Y hay que correr. Después de la gran polémica, está en viaje la delegación argentina de atletismo rumbo a Guayaquil para competir en el sudamericano. Vuelo Charter, estas son las fotos, estuvimos en el aeropuerto de Ezeiza. Los atletas argentinos van a poder competir, son más de 50 en este sudamericano, clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Este es el vuelo Charter, viajan con distancia, obviamente no está lleno, y pueden viajar con barbijo, con distancia. Después de esta gran disputa que hubo dentro del ENAR, o Chornosa, dentro del ENAR, entre el Comité Olímpico Argentino, que no quería que viajen todos, y la Secretaría de Deportes, con acusaciones de maltrato, Santiago Maratea. Y ahí está, lo que no puede resolver la política, lo resuelve Santiago Maratea. Exactamente, exactamente. ¿Viajó con ellos? Viajó con ellos, estuvimos con él, charlamos con él, este es el momento en el que él llega al aeropuerto, viaja con ellos como símbolo de lo que representó esto, de conseguir un vuelo Charter, conseguir la plata, traer las donaciones, esto nos contó Rellene, en Ezeiza, Santiago Maratea. ¿Cómo que te enteraste de los atletas, que no podían viajar, les recortaron el viaje, se iba a hacer el sudamericano acá, recortaron de 62 a 42 atletas, y después a 17, quedaban un montón afuera. ¿Cómo te enteraste? Y me contó un chico, creo, no, se llama Nacho, pero creo que es el que lanza bala, no lo sé, su disciplina, pero uno de los que viajaba, y me mandó un mensaje, lo leí, yo pido 22 pesos, vos ponés un link y ya lo estás pagando, y si no tenés que ir vos ponen un CBU para poner 300 o 2, entonces la gran mayoría pone, en este caso, 22 pesos. Se armó mucho revuelo, lo reconocemos, sabemos, pero nos parecía justo el reclamo que nosotros teníamos, así que, nada, por un lado me pone muy feliz que se haya hecho esto, que hayamos podido llegar a nuestro objetivo, no como un capricho, sino como algo que nos merecíamos, y que no vuelvan a pasar estas cosas. Florencia Lambagna, que justamente va a competir, es una de las atletas. Pudieron viajar todos los atletas, estaban previstos. Exactamente, 10.500.000 pesos recaudó Maratea de donaciones, como él dijo, se podían desde 22 pesos para arriba lo que vos querías podías donar, y recaudó lo que necesitaban para costear este charter a Guayaquil, que eran 99.000 dólares. Ojalá les vaya bien, la competencia es el fin de semana, el medio está en la disputa, lo que les voy a mostrar ahora es el comunicado del Comité Olímpico, hoy hay una disputa tremenda con la Secretaría de Deportes. Bueno, esa es la de los bochones. La que está Inés Arrondo, ¿no? Claro. Acusan a Inés Arrondo, exjugadora de Las Leonas, de maltrato a deportistas grandes, deportistas como... Agravian a la institución. Exactamente, como Juan Curuchet, como Walter Pérez, ¿no? Campeones olímpicos, que son parte de LENARD, y le acusan a la Secretaría, justamente a Arrondo, que es de la Secretaría de Deportes, de, bueno, a Federico Molinari también, de agravios. Sí, descalificar, silenciar a entrar a varios referentes gloriosos de la... Para que se entienda, el LENARD está compuesto por el Comité Olímpico de un lado y la Secretaría de Deportes del otro, en el medio de una guerra interna tremenda, no se ponían de acuerdo. Que por esta guerra casi... No viajan. No viajan. Hasta que apareció quién, Santiago Maratea, que es un influencer, y consiguió la plata para que todos estos deportistas, todos estos, ahí está en la foto con Santiago Maratea, Maratea y todos los deportistas puedan estar en este momento, ahora, ¿eh? En vuelo a Guayaquil... ¿No sería más fácil resolver los problemas en vez de estar con las internas de poder? Mirá, el LENARD tiene un directorio integrado por grandes ex-deportistas, Magui Aisega, por ejemplo, digamos... No votó el directorio, no lo convocaron a votar. Capaz que si votaba el directorio lo podían resolver internamente, no lo hicieron. Bien. Mirá, Maratea presidente. Así te lo digo. No, porque para, Santi Maratea, cuando recién arrancó en sus redes sociales, con Juan Macaballé, me acuerdo que armaban movidas ya para juntar dinero, para generar cosas buenas. Entonces, son pibes que se juntan, que arman cosas copadas, en este caso Santi no para. Hace poco hice lo de Mita. Mucha llegada gente y credibilidad. Credibilidad. Credibilidad y empatía. Qué valor.